Campeche. Yucatán será sede de la tercera reunión de gobernadores con Andrés Manuel López Obrador para hablar del Tren Maya. La reunión se realizará el próximo 13 de noviembre. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, hizo la propuesta que fue aceptada por el presidente electo. Asistentes a la reunión para evaluar el proyecto asistirán los gobernadores de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, Quintana Roo, Carlos Joaquín González, Chiapas, Manuel Velasco Coello, Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, Iwaxaca, Alejandro Muratino Josa, informó Vila Dosal. Por parte del Gabinete de López Obrador acudirían a la reunión los futuros titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, SCT, Javier Jiménez Espriú, de Turismo, Sectur, Miguel Torruco Marqués, de Hacienda y Crédito Público, SHCP, Carlos Manuel Urzúa Macías y de Energía, Norma Rocío Nále García. Asimismo, los próximos directores de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, Manuel Bartlett Díaz, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, del Consejo de Promoción Turística de México, CPTM, Gabriela Cámara Bargellini y de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, ART, Alejandro Álvarez Reyes Retana. Todos los antes mencionados estuvieron este día en Campeche. Progresos de Yucatán El Estado cuenta con la principal red de educación superior pública y privada del sureste. Información de Notimex